Vamos a ver ahora algunas luces complementadas en las que por diversos motivos el autor ha decidido influir en la luz de la escena. En este caso el cisne, pues viene muy bien ese contraluz y ese haz de brillo porque refuerza mucho el ocho que marca con su cuello, el cuello con su reflejo, pero claro, el cisne hubiera sido negro, hubiera sido un contraluz, la luz viene desde detrás, delante no hay luz y el cisne que tú lo ves blanco pasa a ser una silueta. Yo quería mantener el color blanco del cisne, que se siga identificando como cisne. He puesto un teleflash en mi cámara con el 400 milímetros, el flash lleva un adaptador que compras aparte, que es una lente Fresnel, que es un teleflash. Concentra la luz y le da mucha más intensidad al concentrarla. Bueno, pues ha sido una luz muy selectiva aplicada sobre el sujeto para sacar ese blanco. En este caso se ha pintado con distintos disparos de flash y una copucha cálida, este pino enorme, la parte más alta, la parte de la cima de la copa del pino, con el teleflash. Porque si hubiera disparado sin el teleflash, por mucho que hubiera puesto en el cabezal 110 milímetros, la luz se abre, me hubiera sobreexpuesto el tronco, porque el tronco queda muy cerca de ti y la copa está a 25 metros del suelo, entonces el tronco hubiera quedado sobreexpuesto. Aquí es cuando hay que utilizar el teleflash. Cuando haya algo muy alto, muy alto, pues la torre de un campanario, para pintar la torre de un campanario con un flash normal, acabaría sobreexponiendo toda la pared de abajo. Debo dar luz selectiva arriba y luego sí quitaré el teleflash y ya pintaré abajo y equilibraré esas luces. Pues aquí la luz ambiente, la luz nocturna, la luz polarizada de la luna, que me ha hecho de nuevo esos halos, por eso está polarizada, ha sido complementada con esos disparos que ha hecho el fotógrafo para que se vea no solo la silueta del pino, sino su relieve, su forma, una línea en el suelo, con una luz más compositiva. Y ahora para acabar, recordad que el capítulo que viene es el del flash, que es donde vamos a aprender a dar la luz en estudio, pero esta es la base. La luz de estudio sigue siendo frontal, cenital, suave o dura, fría o cálida, va a tener los mismos valores, solo que la tengo que dar yo toda. Vamos a analizar un esquema de luz. Vamos a ver un esquema de luz que hemos realizado para esta sesión. Lo hicimos, creo que fue la semana pasada, sí, la semana pasada, en un espacio grande, pues nos pusimos a trabajar dos o tres personas para hacer un bodegón. Hicimos un bodegón clásico de caza con un aspecto bastante pictórico. Queríamos lograr un aspecto ya de toma, que cuando lo vieras te recordara a las pinturas de los bodegones, estos clásicos de caza. Entonces, claro, el atrezo tiene que ser todo cacharros antiguos, llenos de polvo, puesto que le pides a tu madre una olla y la sorprendes a él quitándole el polvo. Pero no, le quites el polvo, van a pensar que somos unos cochinos, pero si esto tiene que ser un bodegón antiguo. Bueno, este es el resultado final, final e inicial. Esto es el RAW. Entonces, bueno, aquí la complejidad es, tengo una escena bastante grande, la mesa excede el metro y pico de tamaño. Hay una parte que ha tenido que ser complementada, que es la parte superior. Cuando uno fotografía una mesa de un metro y pico, si no quiere sacar las patas, pues tiene que sacar mucho aire por arriba. Y necesita un complemento, que es una viga colgada del techo, una viga de madera, donde se cuelga más parte del atrezo. Y compositivamente, pues cierra el encuadre. Hay una tabla abajo y una tabla arriba, donde se pueden colgar cosas y que el encuadre se vea más o menos lleno. Pero en fin, lo que nos interesa en esta imagen, porque no estamos hablando aún de composición, es cómo hemos dado la luz. Cómo pone un autor en una nave a oscuras las luces para conseguir el efecto que quiere. Que puede ser mejor o peor. Alguien podrá decir, yo puedo sacar más relieve. Claro, todos, entendiendo la luz, solo hay que ponerla más lateral y sacamos más sombras y más relieve. Pero en este caso, el efecto pictórico era lo que nos mandaba compositivamente. Bueno, se han puesto dos luces principales, dos luces para iluminar toda la escena, que es grande, es una escena grande, con difusores de cierto tamaño, para que las sombras sean un poco matizadas, no muy duras. Y después viene la segunda parte, que son las luces de contra. Las luces que perfilan la olla, que perfilan la jarra, que perfilan la perdiz, que perfilan los ajos, que perfilan la cesta de mimbre, que se filtran incluso, si os fijáis en la cesta de mimbre, incluso se filtran desde detrás. Este sería el esquema de luz. La cámara está en perpendicular con respecto a la mesa, hay un fondo negro muy distante con respecto a la mesa, pues habría unos, por lo menos, 5 metros, de forma que la luz no alcance al fondo, porque no habíamos usado panal de abeja, entonces el fondo, como es un sitio con mucho espacio, nos podríamos permitir el lujo de hacerlo con espacio al fondo. Veis que hay dos flashes de contra, abiertos un poco, uno iluminaría la parte más próxima a la escena, y el más lejano, el más cercano al fondo, digamos, está sobreexpuesto, más o menos, medio diafragma, porque tiene que alcanzar la parte más lejana, en distancia de la escena, hacia él. Y luego estas dos grandes flashes, con cenitales, laterales, con grandes difusores. Esta ha sido la luz que hemos pensado para este bodegón. Bueno, pues aquí acabamos, una fotografía de una ventana con unos reflejos, muy sugerente, es el interior de una casa, una persona que adivinamos que le gustan las plantas, una imagen así un poco más misteriosa, un poco más así de autor, con menos valores documentales y más valores creativos.